Ya si Ni ma siar son kipa sang Deri nang la gar ma zang Deri tsa la ni man bonggi zho Nangka sanglar cho chi kolor go So 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 Oh, 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 oh. So nan cien cien wo man, so lí şey len, lí şey len. Chá xin ni ma, jár son glül. Música 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 Sonan chico, vamos a moverme. Treso en nieve. center Eso, yo basta. center Eso, yo basta. Chiasi ni ma chiasso glúo Chiasi ni ma chiasso glúo Chiasi ni ma chiasso glúo